de la crisis de los 40 en los hombres, que parece ser, no sé por qué, genéticamente algo tendrá que ver, que los hombres a los 40 años tienen una crisis, se vuelven locos y hacen cosas que no tienen que hacer. Algunos no tienen que hacer y otros, bueno, pues experimentan, quieren como rejuvenecer y bueno, en fin, vamos a hablar con toda una experta en conductas humanas. Hola, ¿cómo estás? Ella es Elena Trujillo, ¿cómo estás? Y con la lista del Grupo Cero, Elena, buenos días. Ay, qué carita, qué carita de venganza. Yo me río porque a mí me ha hecho, bueno, yo siempre lo he escuchado toda mi vida, la crisis de los 40 en los hombres, la crisis de los 40, pero es cierto, Elena, que ya he empezado yo a ver algunos hombres de 40, madre mía, ¿por qué? ¿Por qué les pasa eso? Es cierto que algunos, a lo mejor a los 39, otros a los 41, pero es cierto, ¿eh? La crisis de los 40 a casi todos los hombres le afecta en mayor o menor medida y hacen cosas algunas veces muy graciosas, otras veces cambio de imagen y otras veces, bueno, un poquito más complicadas. Otra vez se queda un poco ridículo. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en los hombres? Bueno, es interesante. Cuando me planteabas que habláramos de esta cuestión, que a todos nos interesa, por un lado me acordé de los tangos. En los tangos hablaban de que los 40 era como ya el final de la vida y me hacía reflexionar como que, claro, las cosas han cambiado mucho. En el último siglo ha habido una ampliación de la esperanza de vida y, lógicamente, una persona con 40 años pues tiene muchísimos años por delante y hay muchos que todavía los 40, no sé si están con la crisis de los 40 o están todavía casi en la adolescencia y decidiendo que están en la casa de los padres. Claro, esa es otra. Ojo, ojo, que también hay un abuso en ese sentido de que hay personas que han prolongado demasiado esa adolescencia o esa juventud y retardado pues esa madurez de tomar el curso de tu propia vida y de tomar tus propias decisiones. Pero eso ya sería para otro espacio. Podríamos hablar de esos 40 años donde uno ya ha salido de casa, donde uno ya a veces ha establecido sus relaciones de pareja familiar, hay muchos que ya tienen de vuelta y que están separados o están desencantados de alguna manera con todo eso que habían ilusionado que era la vida y que resulta que no es tan ilusionante o que no tiene ese premio de la felicidad sino que, ¿no? Bueno, y ahora es que... Entonces hay como ese momento donde, por un lado, hay un cierto desencanto donde o establezco nuevos retos o siento que ya no consigo la satisfacción que antes yo sentía o que antes era más sencilla de alcanzar y también están esos cambios que acontecen en ellos que tienen que ver, bueno, con ese proceso de envejecimiento que hace 50 años era, como decían en el tango, el final de la vida y que ahora no es el final de la vida. Pero para muchos sí es el final de esa juventud, ¿no? Aparecen las canas, la calva y aparecen cambios también en la función sexual, que tiene mucho que ver no tanto con que no se te levante sino que tienen que ver mucho con el estímulo, ¿no? Es decir, habíamos encaminado nuestra consecución de la vida afectiva a esa idea de pareja. Y la moral es muy restrictiva al ser respecto, ¿no? Pareja monogámica y muy escandalizada. Como que quieren otro cambio, ¿no? Se notan en los hombres de 40 precisamente eso o no aceptan que van hacia esa madurez, me gusta llamarlo madurez porque estoy contigo en que los 40 de hoy en día es una segunda juventud, están estupendos los hombres de 40 pero es como quieren volver a hacer cosas que nunca antes habían, o quieren empezar a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Precisamente igual por esa rutina, ¿no? En la que se pueden encontrar o ellos creen que se encuentran. Claro, es esa insatisfacción de la moral. La moral te prometía que ese era el camino y resulta que ese no es el camino de la satisfacción de cada uno. Entonces, ahí trabajamos en el psicoanálisis, en el campo donde uno tiene que dejarse guiar por sus propios deseos inconscientes. Y ahí el deseo inconsciente tenemos la idea de que es algo peligroso, de que es algo que nos puede llevar a un mal destino. Pero no es así. El deseo, dice mi maestro Miguel Oscar Menaza, dice el deseo para realizarse necesita de nosotros que estemos vivos. Por tanto, es un guardián de la vida. Es un guardián de que elijas aquellas cosas que te mantengan con vida. Si tolerábamos esa incertidumbre necesaria de ese nuevo camino que desconocemos, viviríamos más años y con más satisfacción. Pero nos solemos guiar por la moral, por los caminos previamente establecidos que no prometen la felicidad y que a veces nos llevan a las drogas o nos llevan a la infidelidad o nos llevan a la mentira o nos llevan, como tú dices, ahora me pongo a hacer halterofilia a los 40 años, creyendo que eso me va a dar lo que yo esperaba que me dieran esos otros caminos y tampoco te lo va a dar. Entonces, como que lo difícil sería construir los caminos de tu propio deseo y construir una vida donde es necesario desear, donde es necesario gozar, donde es necesario estar entre otros, es decir, amar a hombres y mujeres. Pero para eso tengo que abrir un poco mi mente. Y si no he trabajado nunca para abrir mi mente, no va a venir de cielo como una luz iluminada que te venga ahora a los 40 a vértela. Es curioso, Elena, porque la cifra 40 podría ser, no sé, 50, pero es 40. ¿Qué tiene esa cifra tan simbólica para nosotros? Para nosotros, porque es cierto, las mujeres también, ¿no? Con los 40 años es como una cifra... Una cuarentona. Sí, es como hasta aquí, ahora a partir de aquí ya tengo, no sé, otra etapa. Tiene mucho que ver con la reproducción. Es que pensemos que los grandes cauces que manejan nuestra vida están manejados por la moral. Y la moral nos usa. Nos usa para sus fines. Sus fines que son la perpetuación de la especie y la perpetuación de lo establecido socialmente. Pero no trabaja para cada uno de nosotros y esa diferencia que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, claro, en ese sentido, a los 40 ya estamos terminando nuestra edad reproductiva. Entonces, para la especie, el ser humano ya es prescindible en realidad. Para nosotros, no. Nosotros estamos en el mejor momento de nuestra vida, donde hay un montón de cosas que ya hemos pasado por ellas. Es decir, son tonterías y ahora podemos valorar esos caminos que hemos tomado y esas personas que nos acompañan. Pero, claro, hay que cambiar esas ideas que no saben nada de nosotros y que nos han utilizado hasta ahora para trabajar, para eso que es bien establecido, pero que no nos tienen cuenta en esa diferencia. Entonces, hay que hacer un trabajo de poder darle otro sentido a esos 40 maravillosos años, a esos 50 maravillosos años que vienen, pero que tienen que estar encaminados a la creación, al amor, al goce y al trabajo también. Porque no nos podemos olvidar de que muchos están ajeados ya del trabajo porque el trabajo no les ha supuesto ninguna realización, sino que es un sacrificio. Entonces, también tenemos ahí que trabajar nosotros y exigir que socialmente el trabajo vuelva a ser un don, algo que nos posibilite la realización de nuestra vida y no sea una estiabitud como parece que cada día es. Elena, ¿qué nos aconsejas a las personas que estamos cerca de hombres de 40 años, que están un poco así, y que les dejamos que ellos experimenten y que hagan los cambios que quieran hacer, que les hablamos con ellos, ¿qué hacemos? Bueno, el amor es un trabajo, es una construcción. Si los dejamos libre albedrío, pues hay muchas otras, bueno, ya estamos dejados libre albedrío, pero claro, si yo lo dejo como si no me interesaba o me diera igual, pues muchos lo que hacen, pues buscan a otras mujeres, buscan otras relaciones, ¿por qué? Porque cada nueva relación, cada nueva actividad, pues es como un renacimiento, ¿no? Y te rejuvenece y te da nuevas ilusiones, pero volvemos a repetir el mismo ciclo, es que es la cuestión, si cambiamos los comportamientos, ya que tú antes decías, Elena, es experta en comportamientos, si cambiamos los comportamientos y no cambiamos los pensamientos inconscientes que nos manejan, se vuelve a repetir el mismo ciclo. Cuando estás con esa mujer dentro de cinco años, se va a pasar el mismo aburrimiento que te pasó con la mujer anterior. Entonces no es cambiar de vida o cambiar de objeto sexual, es cambiar tu relación con la sexualidad, cambiar tu relación con las palabras, empezar a tener en cuenta aspectos de tus deseos que no habías tenido en cuenta y que los habías dejado abandonados. Recuerdo un poema que dice que en la universidad me hicieron abandonar la música, el baile, que tanto me gustaba, el deporte, y me hicieron creer que todo era el trabajo y tal. Claro, luego me dedico a trabajar, pero me he olvidado de todas estas estímulos que formaban parte de mi vida y que me daban tanta alegría. Entonces, bueno, a lo mejor hay que retomar ciertas cosas que te den esa alegría y que hagan que tu vida de pareja no sea solo pareja, sino sea también un complemento de esas otras cosas que forman parte de esa vida realizada. Entonces yo creo que hay que hacerles caso, que hay que hablarles y hay que dejarles también esa confianza de pensar que no porque ahora no está en casa, me la está pegando con otra. No, estimularles para que además del sexo, que es muy importante en la vida, pero es mucho más importante para la vida del humano, la creación, el estímulo de aprender cosas y de realizarte encontrándote con otras personas y viendo cómo se desarrollan en ti esas actividades que son verdaderamente de un goce mayor que el goce sexual, en realidad. Bueno, pues vamos a hacerte muchísimo caso, Elena, vamos a acompañarles también en esos cambios, vamos a meternos también en su cabeza porque también tengo que decir, para ser justos, que las mujeres también como que decimos me tengo que empezar a cuidar más, voy a hacer, no sé, me voy a mirar más. Eso es una maravilla porque además es cierto, como hemos comentado que los cuarentas de hoy en día no tienen nada absolutamente que ver con los cuarentas de hace 20 años, por ejemplo, donde se pensaba hoy cuarentona, ahora se dice cuarentañera, cuarentañero, es como más joven, más juvenil y yo también estoy de acuerdo que es una edad en la que somos más maduros, sabemos lo que queremos, tenemos el control total de nuestra vida y las decisiones son mucho más fáciles de tomar, no estamos metidos en esa costumbre cultural de tengo que hacer esto, esto y esto, sino que ya decimos, no, yo voy a ir ahora por otro camino. Claro, Suma, y ser generoso con tu compañero que has pasado años de lucha a tu lado, pues también ser generoso de compartir las cosas buenas que ahora te permites dar, compartirlas con él y yo creo que hay que seguir trabajando para el amor, pero incluir elementos nuevos, como tú dices, elementos nuevos que nos ayuden a darle ese condimento a la vida para que nos siga agotando. Bueno, pues todo esto no serviría de nada, como bien dice Selena, si cambiamos el comportamiento y lo cambiamos todo, si no cambiamos nuestros pensamientos y para eso tenemos que contar con la ayuda de personas que se encargan precisamente de guiarnos en cuanto a nuestros comportamientos, formas de pensar, nos ayudan a tener la cabeza bien equipada y todo ordenado en su sitio, que es toda una maravilla. Elena, en estos días, y ya cambiando de tema, ¿cuál es el tema más recurrente que te suelen solicitar las personas que piden tus servicios de psicoanálisis? Pues sabes que hay muy variados elementos, hay como una melancolía, hay como, claro, hemos construido ideales y nos cuesta desmontarlos y generar nuevos ideales, yo creo que eso, hay una falta de energía y de ilusión o insatisfacción, y yo creo que ese es el motivo principal, aunque aparezca como angustia, pero es esa necesidad de sustituir un amor por otro, un ideal por otro, y yo creo que ese sería el motivo principal, que nos hemos desencantado con la vida tal cual la vivíamos y necesitamos redimensionar esa estructura porque habíamos vivido para otras ideas que no eran las nuestras, que no nos servían para nosotros. Y la verdad que hay un montón de personas que están comenzando su proceso psicoanálisis, yo estoy contenta de que esté calando también ese mensaje porque es importante para los años futuros, esa estructura mental en nosotros que trabaje para nuestra salud y felicidad también, porque si no, el futuro se ve un poco gris y uno se abandona al discurrir de los tiempos. Eso es lo que me gusta de Elena, que dice, bueno, puede que sea, yo, por ejemplo, digo, tengo ansiedad, tengo tal, y dice, no, lo que tienes es, claro, el ahondar en ese pensamiento, tienes esa tristeza, esa insatisfacción, y es así de importante, el psicoanálisis para llegar al fondo del problema y poder subsanarlo y solucionarlo. Elena, como siempre, mil besos telemáticos y abrazos, gracias por estar aquí con nosotros, como cada jueves, bueno, cada dos jueves estás con nosotros en Mijas Hoy, solucionándonos un poquito más la vida, que es muy necesaria. Gracias a vosotros por estar y por permitirme estar ahí en ese lugar tan querido que es Mijas, en Málaga, que es mi tierra. Un beso grande a todos y seguimos trabajando para la salud, para las felicidades. Eso es, gracias, Elena Trujillo. Bueno, pues, Grupo Cero, Elena Trujillo una vez más nos ayuda a descubrir que tenemos, oye, ustedes me perdonen por la risa que hemos tenido con este tema, pero es algo simpático, no se me enfaden que mis compañeros de 40 están por aquí, no, oye, que todo el mundo llega a esa edad y no pasa nada. Además, tengo que decir que mis compañeros están perfectos, están más jóvenes que nunca y más guapos y más buenos, que si no después. Bueno, nosotros seguimos en el programa, le vamos a ir avanzando, algunas piezas de actualidad y noticias que nos llegan a nuestra redacción con nuestros compañeros, pero... ... ...